Música Recibir un ramo de flores como quien recibe un periódico, directo a casa y sin complicaciones, convertirlo en una costumbre y darle un poco de frescor y colorido a nuestro día a día. Todo esto es posible gracias a la iniciativa de Flores Frescas. A través de internet, esta empresa madrileña pone a disposición del cliente tres ramos de flores distintas. Un ramo variado, uno de rosas y las llamadas flores de la semana, que cada siete días son de una variedad distinta. Conozcamos los secretos de un buen ramo. Este ramo puede durarle al cliente como 15 días. 15 días bien, perfectamente. Los lirios están cerrados, lirio en bellota, se nota pues eso, que siempre utilizamos la flor lo más fresca posible. Y lo terminamos con robellini. La hoja de robellini también dura mucho, dura más tiempo fresca. Y vamos cerrando el ramo. Si el cliente ha comprado un peluche, una botella, un jarrón, solemos poner una etiqueta y lo colocamos aquí. Le echamos un poquito de agua y nada. Al momento de esto, y va protegido. Es un ramo que no debías que... Luego lo sacas y ya habéis visto qué grande era. La particularidad de Flores Frescas es que todo el negocio se mueve a través de internet. La empresa nació en 2004 y aunque su actividad sea exclusivamente online, tiene su centro operativo en la calle Azucenas de Madrid. Un nombre adecuado para un negocio floral. La realidad es que Flores Frescas ha conseguido hacer fácil algo que parecía complicado. Y todo con una apuesta firme por el comercio electrónico. El beneficio principal para el cliente es el ahorro en los costes. Cuando todos sabemos que un detalle de un ramo normal comprado por Interflora o por algún gran centro comercial, pues te puede suponer entre 65 y 70 euros. Al comprarlo por internet y en Flores Frescas, con los ahorros tan tremendos que tenemos de costes, precisamente porque aprovechamos los grandes beneficios de internet, pues puedes tener el mismo ramo de flores entregado con detalle por 24 euros, una fracción del coste. La empresa, además, promueve el servicio de suscripción para enviar flores cada semana, o una sí y otra no. ¿No es una buena sorpresa? Yo le tengo unas suscripciones a mi madre, a mi tía y a mi abuela, donde reciben todas las semanas unas flores y están encantadas, ¿no? Porque lo que mi padre hacía cada mucho tiempo, pues ahora parece que lo hace todas las semanas. En floresfrescas.com también se puede consultar toda la información necesaria sobre las variedades que han sido flor de la semana. Es una forma de dar más valor a lo que no es un simple objeto decorativo. El desconocimiento y los miedos siguen siendo los problemas con los que Flores Frescas debe lidiar. Con todo, la seguridad que ofrecen y la buena propaganda que hacen sus clientes es el mejor antídoto para hacerles frente. No hace falta decir mucho más. A veces las cifras hablan por sí solas. Y en este momento la empresa recibe varios miles de pedidos cada mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!